¿Sabías que más de 73 mil mexicanas y mexicanos originarios de Coahuila y Estado de México residentes en el extranjero podrían participar en la renovación de su gubernatura el próximo año? De acuerdo con el padrón electoral, 52 mil 821 mexiquenses y 20 mil 563 coahuilenses que residen fuera del país han solicitado su credencial y podrían votar. En caso de que no hayas confirmado su recepción, con que te registres para votar vía postal o electrónica en automático formarás parte de la lista nominal y te llegará la boleta o las claves de acceso al sistema de votación. Pero no te preocupes, aún estás a tiempo de consultar el estatus de tu credencial y registrar su recepción en nuestra página votoextranjero.mx para garantizar tu derecho al voto. Y recuerda que, en esta ocasión, además de la vía postal y electrónica por internet, podrás participar de forma presencial en los consulados de Los Ángeles, Dallas y Chicago en Estados Unidos o en Montreal, Canadá, en donde podrás votar incluso sin que hayas confirmado la recepción de tu credencial. No olvides registrarte antes del 10 de marzo en nuestra página de internet o si lo prefieres, llamando desde Estados Unidos al 01-866-986-8306 o desde otros países por cobrar al 52-55-54-81-98-97. Recuerda que, si eliges el voto postal o por internet, no podrás participar de forma presencial. Lo más importante es que no te quedes fuera de la toma de decisiones en tu país. Porque México es importante para las y los mexicanos que viven en el exterior y ellos son importantes para México.